muy buenos días qué tal cómo les va cómo están ustedes miércoles día medio de la semana y nosotros venimos con soluciones así que acompáñenos porque este rol es una chipa un rol de chipa relleno de jamón y queso que le parece el jamón por supuesto elegimos jamón de pechugón no puede ser otro por supuesto más sano menos tenor graso y más sabor así que acompáñenos lápiz y papel y comenzamos con este delicioso rol de chipa el relleno jamón y queso vamos entonces a hacer la masa fíjese en un bol harina de trigo por supuesto de primicia polvo de hornear buenísimo de copalza integramos esos dos elementos y seguimos con los polvos vamos con fécula de mandioca ahí vamos de copalza integramos y por último harina de maíz harina de maíz ahí tenemos ya todos los ingredientes secos integramos muy bien formamos un volcán ahí en el centro del bol y ahí vamos a poner entonces los elementos húmedos así que vamos con queso rallado un queso rallado de su preferencia vamos a poner leche la cantidad necesaria manteca puede ser margarina puede ser una grasa si ustedes prefieren y los huevos queremos perfumar como una buena chipa entonces anís estrujamos el anís ese anís que va a ser le va a dar un aroma riquísimo característico especial para panes al fin y al cabo la chipa va por ahí que más le va a ser va a ser que sea más digestiva la preparación así que nunca está de más el anís y por supuesto sal por más que haya queso de por medio siempre necesita salarse ahora sí desde el centro empezamos a unir y después ya directamente con las manos formamos una masa no debe ser muy blanda ni tampoco muy concentrada fíjense cómo quedó la masa no es muy blandita bien maleable este punto la leche que absorba hasta lograr este punto ahora sí ponemos sobre la mesada y ayudándonos con harina vamos a estirar para poder rellenar con los rellenos elegidos no se debe pegar a la mesada siempre muevan la masa para que esté despegada elegimos nosotros jamón y queso un jamón cocido puede ser un jamón de pollo por supuesto de pechugón para eso tenemos la mejor calidad en productos pechugón y un queso que no debe ser muy blando muy fundido puede ser un queso paraguay un queso mozzarella estaría muy bien ahí seguimos nosotros estirando un poquito más y luego arrollamos para pintarlo con una yema para pintarla a la masa con una yema es una masa quebradiza pues tiene queso así que trátenla con mucho cuidado vamos a emparejar un poquitito la masa y todos esos recortes o cortes que estamos sacando vamos a volver a poner esta masa no tiene desperdicio una vez recortado entonces los bordes ya todo listo procedemos a rellenar queso nunca poner por los bordes recordemos que esto va a correr así que vamos a centrar el relleno muy bien queso jamón que podemos poner más podemos hacer un relleno caprese como ya hemos hecho con tomate hojas de albahaca con aceitunas negras si queremos hay muchas formas de rellenar muchos rellenos morrones queda riquísimo con morrones tal vez un buen matambre también o una mortadela salchichas eso ya depende del uso que le van a dar y los gustos particulares de cada persona ahora sí vamos a poner un poquito de pimienta sal no necesita recuerden que estamos trabajando con dos rellenos bien condimentados pero la pimienta le va a venir muy bien un poquecito de pimienta recién molida una vez relleno así como está recuerden arrollarlo con mucho cuidado recuerden que es una masa muy sensible yo podría comparar tal vez con una pareja un marido bien especial hay que saberlo tratar hay que encontrar el lado como decimos los paraguayos así que con mucho cuidado piensen en eso y empiecen a arrollar la chipa una vez arrollado recuerden la unión siempre hacia abajo para que no se abra chapa ligeramente lubricada con grasa aceite manteca pintamos con una yema disminuida si le quieren poner un poquitito de queso arrollado es cuestión de ustedes ya no hace falta el queso va por dentro que no parezca esos panes que a veces compramos que tiene mucho queso arriba y cuando compramos y nos vamos a comer resulta que no es pan de queso sino sólo para la superficie cuando decimos en cocina algo es con un ingrediente ese ingrediente tiene que tener de manera que se sienta por dentro y por fuera bueno aquí ya tenemos fíjense esta riquís este rol de chipa chipa rollada relleno con jamón y queso como hicimos relleno con morrones con tomate y muzarela bueno hay tantas opciones la persona yo sé que están mirando la persona que pidió aquí hacemos con mucho cariño este rol como una solución porque esta masa podemos rellenar hasta con atún señores quedaría riquísimo un relleno de atún tomates confitados por ejemplo y aceitunas tantas opciones que hay lo importante es tener la receta tener el conocimiento y después aplicar a lo que uno quiere o necesita en ese momento o quiere servir y compartir con sus amistades bueno así que ya saben comuníquense con nosotros por las redes sociales nosotros ansiosos y felices estamos de recibir todos los pedidos de recetas y para eso estamos así que muchísimas gracias por la compañía muchísimas gracias por las muestras de cariño y bueno muchas gracias también a los que hacen posible este programa así que gracias a pechugón gracias a copalza gracias a la familia indega para sus productos primicia y muchísimas gracias a ustedes recuerden que venimos mañana y mañana saben con qué venimos vintage del recuerdo y vamos a hacer un pollito doña clara que no se puede perder así que hasta mañana si dios quiere que no se puede perder